Bueno, lo que estás viendo se llama Explosión TV en su nueva temporada, hoy desde Natu Centro en San Germán y hoy vamos a hablar musicalmente hablando de un grupo que yo sé que ustedes se acuerdan cuando yo le digo la musa, ¿verdad que se acuerdan? Y tengo a uno de sus integrantes, a Henry. ¿Cómo estás Henry? ¿Todo bien? Un placer, estoy bien contento de compartir. Qué bueno, bienvenido aquí a la nueva temporada de Explosión TV. Háblame, ¿qué está pasando con la musa? Pues mira, llevamos hace unos añitos componiendo y produciendo música nueva hace unos meses atrás, finales del 2022, lanzamos el tema Nada Como Tú que es una fusión de música folclórica con el reggae caribeño que nos identifica un poco y haciendo música, inspirándonos todos los días con los bellos amaneceres de esta isla y el orgullo de venir de acá. Henry, la musa siempre llevó siempre el mismo estilo de música, ¿ha cambiado o se mantiene en su originalidad? Sí, nos mantenemos siempre con esa fusión de reggae caribeño, fusionado con lo que es la música blues, con el folklore que a mí me encanta mucho y seguimos en esa línea, tratando de hacer música consciente, música de amor, general. ¿Cuál es tu opinión referente a cómo ha cambiado esto musicalmente hablando? O sea, la música que ustedes hacían en los 90, con lo que está pasando hoy en día, con las cuestiones urbanas. Sí, ¿verdad? Pues siento que es una evolución, creo que lo que es la tecnología ha creado esa herramienta para que mucha gente se pueda expresar. Obviamente se ha hecho popular, la música, creo que la música urbana está número uno en cuanto al rango. Y es una plataforma para que mucha gente se pueda identificar y expresarse. Nosotros siempre mantenemos una línea quizás que en cuanto a la letra, que la letra es un poquitito más old school, como decimos, pero hoy en día esa música está representando a nivel mundial lo que viene de aquí y creo que estamos adaptándonos poquito a poco a esas generaciones viejas con las nuevas. ¿En algún momento ustedes ven a la musa haciendo una fusión con este tipo de música o siempre se van a mantener en el mismo estilo? Pues sabes que creo que sí. Y tenemos alguna música que vamos a ir publicando que tiene esta fusión, ya que los elementos del reggae jamequino del Caribe están bien relacionados a lo que es la música urbana, electrónica. Estamos por ahí ya viniendo con una idea y tan nueva, hay unas colaboraciones. Bueno, hoy en el programa vamos a estrenar el video de la musa, pero antes de presentarlo, háblame cómo se hizo el video, dónde fue, quién lo hizo. Este video lo hicimos en colaboración con uno de los colegas que toca bajo en la banda y un amigo de nosotros que tenía mucho footage de drone de diferentes áreas de Puerto Rico, icónica. Y lo que hicimos fue un collage de diferentes imágenes, porque la letra lo que describe ese orgullo de venir de aquí, de sentirte patriota, sentirte orgulloso de venir de una isla tan hermosa, tan pequeña, pero tan grande en cuanto a todo lo que se logra. Y ese fue el concepto del video sencillo, nos fuimos a un monte en Yauco de una familia de unos colegas y grabamos un poquitito ahí y eso fue lo que hicimos con el tema. Y seguí el producto que ustedes van a ver ahora. Antes de comenzar, ¿dónde los conseguimos? Mira, en Facebook, YouTube, por la musa, teléfono 787-458-9102 para cualquier contratación. Y en todas las redes estamos siempre poniéndole actualización de la música en lo que estamos trabajando. Qué bueno, ¿el video se llama? Nada como tú. La Musa en Explosión TV. Vengo del agua que bautiza ríos. Vengo de dulce monte y manantial. Vengo de pradera y mar. Suelo rico para sembrar. Sueños que corren del campo a la ciudad. Vengo de caña, plata, no hay bohí. Isla antillana llena de esplendor. Huellas de fe nadan contigo. Eres la cuna de mi corazón. No hay nada como tú. No, no, nada como tú. Mi buriquén. No hay nada como tú. No, no, nada como tú. No, mi buriquén. Yo vengo de los valientes que le han dado A mi pequeña isla su color No vengo de superar mucha corriente Indio que cosecha con su amor Madre que vino fuerte su conquista Trajo con ella áfrica y sudor Y una semilla nueva fue creciendo Un suelo que hace y barro al que es luchador No hay nada como tú No, no, nada como tú Mi buriquén. Mi buriquén. No hay nada como tú No, no, nada como tú Mi buriquén. Vengo de cantores y profetas Vengo de... Vengo de cantores y profetas